¿Cómo les vamos a llamar? ¿Dualina? ¿Cómo les vamos a llamar? Pero al final resulta solo ser una cuestión de perspectiva. Sobre todo, cuando la tensión en los malabares, el círculo y las risas se la roba el sonido de una bala. El embrague lo está derramando. Vamos a tratar de encenderlo así para pegarle un jalón. Yo voy suave, yo guiándome, ¿cómo va usted? ¿Qué pasa? No sé. La carrera está muy mala. Sí, no, eso no es verdad en Alemania. De hecho, nunca he visto un carro así tan malo. Sí, sí, sí. Yo ya me voy. Siendo Tumaco uno de los lugares donde el conflicto armado colombiano ha cobrado más vidas en los últimos 10 años, la población ha puesto toda su esperanza en el proceso de paz. Sabían que realmente no iba a ser fácil. Se imaginaban que al retirarse las FARC en las zonas veredales iba a haber un desequilibrio que requeriría de un estado muy fuerte, tanto en el casco urbano como en las 300 veredales que pertenecen al municipio de Tumaco. Chicos, cuando pare la música nos vamos a quedar estáticos. ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Estoy grabando! ¡Puede la primera vez! ¡Escuchad! 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 Es primero que se pongan las manos en el cuello. Es primero que se pongan las manos en la cabeza. ¡Ahhh! Es primero que se pongan las manos en las pantorrillas. Creo que no vamos a poder tener todas las pelotas para todos, ¿sí? Pero un juego de pelotas sí puede para hacer dos o tres personas. Yo entreno 20 minutos y se las traigo a mi compañero, ¿sí? Y todos nos vamos a colaborar. Si ven que el compañero está haciendo de pronto mal un truco y que yo le puedo hacer entender y corregir y colaborarle, lo vamos a realizar, ¿sí? ¿Se suena? ¡Eso! ¿Sí vieron? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si vieron que entre más alto es la tira, es mucho más fácil hacer el ejercicio. Este complejo municipio del suroccidente del país lleva consigo varias décadas de violencia organizada y armada, conflictos sociopolíticos, abandono estatal, cultivos ilícitos, paramilitarismo, manipulación mediática a nivel mundial y una gran inequidad que profundiza la pobreza y la violencia en el municipio. Pues a manera de ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas en Tumaco llega a alcanzar el 90%. Estamos viviendo una situación de violencia que es bastante difícil. En estos espacios uno puede encontrar, no sé, algo como distraerse o salir de la rutina, pero como ya había dicho, algo diferente, algo de lo que uno, sin darse cuenta, se aleja de todo lo que tienes que afrontar a diario acá. Eso es algo difícil, pero igual. ¡Promo, ya dos! ¡Promo, ya dos! Fiquen la de la espalda, ahorita vamos a seguir con las otras. ¡Ay! Listo, seguí con la de la espalda, a la espalda. Denle a la espalda, la tiran por acá y la agarran con la otra. ¡Esa! ¡Mira, mira! Pero la mano baja, comienza la de tu cuerpo y la vuelves a agarrar, controlada, ¿sí? ¡Ahí! O sea, yo no había esperado que ellos podían aprender tan rápido. Y veo que tienen muchísimo talento y les ayuda como que a concentrarse, en hacer algo bien. Algo que normalmente nadie se lo exige, ni en el colegio, ni en la casa. Y aquí realmente se están emocionando y por eso le están haciendo bien la cosa. No se frustren si se les caen los objetos, a todos se les han caído. Es normal, es normal que uno al comienzo como que lo intente y le cueste. Es normal, incluso a las personas que están por allá en los circos más increíbles, siempre ellos empezaron sin saber nada, como ustedes, como nosotros, ¿sí? Pero fueron entrenando y fueron muy disciplinados y están donde están. Entonces, llévense de eso hoy, mucha paciencia cuando se apuesten antes de dormir. Mucha paciencia, por favor, para estos 15 días y mucha disciplina. Mucha paciencia, por favor, para estos 15 días y mucha paciencia, por favor, para estos 15 días. Eso, muy bien. ¿Lo entendimos? Eso, muy bien. Allá, allá. Bueno, sí puede, pero no había mal abierto. Ah, la lechuga. Su cuerpo está en las piernas más o menos abiertas a la anchura de los otros, el traje hasta acá. Claro, uno puede ver, pero siempre con la conciencia de que mi cuerpo está ordenado. Que me está por allá, un brazo acá, una pierna acá y la cabeza allá. ¿Listo? Siempre piensan en su cuerpito ordenado. ¿Qué? Cuéntate, cuéntate. ¿Qué estás? ¿Listo? Shh. El muerto que se mueva pierde. Linda que no, acuéstate. Listo, todos vamos a cerrar los ojos. Todos, todos. Que tengan los ojos cerrados, no es un muerto de verdad. ¿Listo? En manos. Y las van viendo. Se empiezan a dar cuenta que tienen dedos. Empiezan a subir su cuerpo muy, pero muy lento del piso. Y a descubrirse. Cada uno se empieza a dar cuenta que tiene manos, a moverlas, a sentirlas, a darse cuenta que su compañero también lo está haciendo, a darse cuenta que tienen una cabeza, que tienen ojos, que tienen orejas. Lo pueden hacer con los ojos cerrados también, para que estén muy, pero muy concentrados. Darse cuenta de cada movimiento de la mano. Eso que siempre hemos tenido y que no hemos sido conscientes. ¿Sí? Se van a dar cuenta de eso. También de los brazos. Y van a empezar a levantarse poco a poco. Poco a poco. Como si fueran muertos, ¿no? Nunca había un estado en este planeta que no estaba en la vida. Y empiezan a levantarse muy lento. Ahora, van a empezar a aplicar todos los movimientos que dejamos acá. Y como si yo también te me diera una. Con la tela. Y van a empezar a jugar con esta tela. Esta tela atarrada, ¿sí? No sé lo que sea. Puede ser un pedazo de alma. Puede ser una pañoleta. Puede ser una bufana. A todos los vecinos de este gran lugar. ¿Y dices? Somos supermancos. Queremos ayudar. A todos los vecinos de este gran lugar. Y nos lo invitamos. ¿Cuánto? En este. ¿De dónde? En el centro alto. Porque hay mucho tiempo y mucha gente, mucho arte. Lo esperamos. El vacío de poder que dejaron las FARC fue pacado por diferentes grupos armados. A la vida de muchos barrios volvieron las fronteras invisibles. De día y noche se escuchan disparos en los barrios. Tradicionalmente las familias tumaqueñas viven con las puertas abiertas. Pero últimamente mucha gente se encierra en sus casas con las puertas cerradas por el miedo. Todos sabemos hacer como micos. Vamos. Uno. Todos sí. Es que los chicos de un segundo para otro se les pueden como que cruzar los cables. Y ya no saben manejar un conflicto con palabras o con gestos o con paciencia. Sino de una vez acuden como que automáticamente a la violencia. Incluso algunos entran como que en una situación de que no se controlan ya más ellos mismos. Siento yo, ¿no? Donde realmente uno tiene que separarlos a la fuerza y agarrarlos hasta que ellos empiecen nuevamente a respirar tranquilamente. O sea, como que entran en una histeria. Y ellos se portan como que tienen que defender su propia vida. Cuando solamente era un conflicto con un juguete. Entonces eso es algo que aquí en el Centro Afro justamente queremos trabajar. Que ellos logren identificar estos momentos y tengan herramientas de respiración. De decir, a ver, contrólate, cuenta hasta 10. El otro no es tu enemigo. El otro es aquí tu compañero, tu amigo. Podemos compartir los juguetes. Pero son muchas las situaciones muy difíciles. Y también es porque los niños viven eso mismo en su casa. Cuando hay un conflicto en la casa, los padres de familia en su gran mayoría utilizan la violencia como solución. Entonces eso es lo que ven en la casa y eso es lo que replican. Entonces en el Centro Afro estamos tratando como de desaprender la metodología violenta. Y aprender una convivencia sana. Pero es un proceso muy largo. Y muy bonito. Y es importante que en el día de hoy ya muchos conocieran muchos elementos. Lo importante es que se queden con uno que al final de los 15 días pueden hacer una gran muestra de eso. Propónganse a los 15 días tener ese truco que más les gustó. De pronto con la clava en la cabeza propónganselo y todos los días entrenenlo. Por ahí mínimo una hora al día, dos horas al día. Y les juro que en unos 10 días ya van a tener ese truco que tanto les gusta. Pero todo en los malabares es de esfuerzo. Mucha gente dice que no puede. Pero lo importante es que el esfuerzo se convierta en sus fuerzas. Bueno, las niñas de la danza ya llevan más de un año como grupo de danza. Con una profesora que siempre nos acompaña dos días por semana. Y lo especial para mí es ver cómo ahorita que la profe no está en Tumaco, las propias niñas han logrado nuevamente organizarse. Se recuerdan de todos los pasos, ya tienen liderazgo, saben cómo trabajar en equipo. Y eso es lo que me emociona porque toda la presentación que vamos a ver mañana, pues la han diseñado las propias niñas. Mi nombre es John Hyde, vivo en el nuevo milenio y tengo 15 años. Y me gusta el arte de los zancos porque me da mucha creatividad y me ayuda mucho en no estar en un grupo armado, no agarrar un arma, que es mejor agarrar un zanco que un arma. Y digo que el circo renaciente los va a ayudar mucho en el ejemplo de que no agarrar un arma, no agarrar un arma, es mejor que agarrar un diábolo, los platillos o unos zancos. Así es mejor para que mis amigos y los que me van a escuchar que sepan que ser zanquero o ser un payaso es mejor que estar en un grupo armado. ¡Vamos, supermá, vamos, queremos ayudar! ¡A todos los vecinos de este gran lugar! ¡Vamos, supermá, vamos, queremos ayudar! ¡Supermá, vamos, queremos ayudar! ¡Supermán, vamos! Tumaco cuenta con un 72% de desempleo y solo el 2% de su población cuenta con estudios superiores. Evidentemente, esta falta de oportunidades aumenta el riesgo de reclutamiento forzado de la juventud por los distintos grupos armados y el conflicto. La respuesta desde el Estado consiste primordialmente en el aumento de la fuerza pública, en estos días el presidente Santos envió 6.000 soldados más a Tumaco, en lo que se llamó Operación Éxodo, en vez de realmente invertir en lo que el municipio más necesita, educación, trabajo y salud. La idea es romper contra esa cotidianidad de quedarse siempre en la casa, de ese miedo de no salir a la calle, como por ciertas dinámicas que hay en el barrio, entonces eso es lo importante, que los vecinos empiecen a salir y ya, pues el sábado, vamos a ver cómo nos van con eso. La violencia es un poco más complicada, donde se presenta bastante prostitución infantil, desde niñas de 11 a 12 años y claramente no nos dejaron grabar, pues podemos empezar a tener problemas con la seguridad de los establecimientos, entonces es mejor no hacerlo. Aparentemente son tiendas normales, pero pues al fondo pasan una infinidad de cosas acá. Y ya, seguimos para el morro. Escriben la arena, escriben la arena, bien llegamos. El sábado porque ya solamente nos quedé el día de finera para terminar y ya saben la presentación. Pues la verdad hay un poco de nervio con la cuestión de visitarnos en el público, con algo diferente, algo que no hemos hecho antes, pero igual yo sé que vamos a poder hacerlo porque nosotros podemos. Y yo veo que esas son las experiencias que los chicos necesitan, cada quien solito, pero sobre todo en grupo. Entonces esa posibilidad de comer juntos en una sola mesa, algo que ellos en su casa nunca hacen, de dormir juntos, de levantarse juntos, de trabajar todo en equipo. A mí me parecen los momentos más especiales de ese proceso y yo creo que los resultados se van a ver pasado mañana ya en la gran final. Nos presentamos ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En dónde? Y van a haber malabares y circo y acrobacias y también wifi y todo. Pero yo siento que ya en estos días que estamos saliendo por el barrio, caminando por cada cuchito, saludando a todos los vecinos, ya estamos como que rompiendo esa lógica del miedo de estas últimas semanas, que la gente vive encerrada, con muchos con la puerta cerrada, no salen. Y los niños logran sacarlos a los adultos de sus casas, sacarles una sonrisa, invitarlos para el evento. Y yo siento que casi que tan importante como el evento final, ya son todas estas salidas en estos días, porque el barrio vive como un ambiente diferente, de alegría, de emoción, de esta inocencia de los niños y eso me parece súper importante. Y eso me parece súper importante. Y eso me parece súper importante. Es algo que nadie se las va a quitar y sirve mucho, mucho para la vida, porque los malabares les ayudan también a relacionarse con las otras personas. El circo les ayuda también a crear comunidad, a generar confianza a ustedes como grupo. Y eso me parece súper importante. ¡Gracias! 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 Pues si bien somos conscientes que con el actual proyecto no tenemos las condiciones para reducir los ofrecimientos de participación de los grupos armados hacia los jóvenes, lo que sí podemos hacer es que ellos puedan decidir conscientemente escoger el arte y rechazar el arma. Listo, a la cuenta de tres todos vamos a decir talentos renacientes, ¿listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Talento renaciente! ¡Gracias! ¡Gracias!